No se ha notado, ¿no?, a ver, que estoy grabando, sí, sí, digo, no se ha notado, ¿no?, no se ha notado el spam, ¿no?, bueno, muy buenas, ya tito y pico ya, hoy tarde, pero no me tengo problema, porque hoy es el primer día que quería contar esas cuatro cosillas, un poquito así comentarios diarios, no serán diarios, al final no serán diarios, pero iremos haciendo de vez en cuando un pequeño vídeo, a ver, hola, buenas, buenas, bueno, pues, eso, iremos comentando un poquito la jugada de cada sesión que arranquemos a correr hoy lunes, hemos descansado sábado y domingo sin correr, hemos hecho un poquito de pesas, muy poca cosa, realmente solo hemos hecho 2x50, ya, ahora lo iré poniendo en las series, si me acuerdo, lo iré poniendo en el Strava, en la edición del tiempo que dedico, que es muy poquito, es muy rápido, en nada, 10 minutos, en 10 minutos tiene hecho el entreno, y es solo tocar un músculo de la pierna, sábado, sábado, parece que fue la última hora de la noche, cuadrices 2x50, ya está, series de prensa inclinada, aquella que tengo yo en casa, con 80 kilos, que en realidad hay mucho menos, representa que es como 30, a lo mejor 30 o 40 reales, es poquísimo, y, y nada, son series, digamos, de, mucha repetición con poco peso, de cara a, simplemente, no crear músculo, que, no es que busque no crear músculo, sino simplemente lo que busco es, eh, tener resistencia de muchas repeticiones, entonces, pues, bueno, son 2x50, que en realidad son, es 1x100, se hace un pequeño alto cuando estás arriba, y luego repites, o sea, en realidad ni, ni llego a bajar, salirme de la pared, se va a descansar, es como 1x100, pero bueno, 2x50, y, y ya está, abdominales, estirar, sobre todo estirar, muy importante, ahora estoy haciendo super bien, estoy dedicando ya casi cada día un rato a decir, aquí pierdo el tiempo y estiro bien, sobre todo estirar adductores, sentado en el suelo, con las piernas abiertas, irte a una pierna, ya me entendéis, cogerte una pierna y cogerte la otra, lo que es la típica de aguantar en lo alto, así, de un, de un, de un soporte de allí, de las pesas, cogerte, colocarte allí en lo alto y acercarte a la pierna, luego acercarte a la abajo, que lo hice un día, lo habréis visto por ahí en un vídeo que tengo estiramientos muy a lo sencillo, pues estoy dedicándole mucho tiempo a, a estirar bien, y luego gemelos, sobre todo, en vez de hacer el típico, que era de 20 segundos, que simplemente esté apoyado, 20 segundos cuando acabas, que estiras el gemelo, ahora lo que estoy haciendo, ya en casa, muy tranquilamente, es hacer torsiones hacia aquí, o sea, estiramiento así, pero fijaros con ángulo, con el ángulo para el lado, y luego con el otro ángulo, me pongo, tengo que buscarme una posición para hacer el ángulo a otro lado, es decir, que estires, pero torciendo la pierna hacia la derecha, torciendo la pierna a la izquierda, para darle todo a toda la amplitud que se pueda al gemelo, para estirar muy bien, creo que es clave, creo yo, es decir, si no lo haces no te vas a lesionar, pero si lo haces tienes menos probabilidad de lesionarte, no sé si me entiendes, no es que por no estirar no te lesiones, te vayas a lesionar, pero sí que tienen más posibilidades, entonces, bueno, hay que, si se puede, hacerlo, pero ya en casa tranquilamente, te digo yo, el que digo rápido, 20 segundos cuando acabas, pum, 20 segundos estirar al gemelo ahí, al lado del coche, te apoyas contra un árbol, contra el coche, y ya está, algo muy sencillito, eso, y un poquito de cuadrices hacia atrás, femorales, pues aunque sea solo agacharte hacia abajo, cogerte, cogerte, tocarte la punta de los pies, suave, sin rebote, bajando con cuidado, eso serían los sencillos, pero luego en casa, hacerlos ya tranquilamente, cuando pasan horas, más, lo ideal es ya casi antes de acostarte, que el cuerpo, por la mañana estamos poco flexibles, por la mañana es mejor, no, porque estamos muy agarrotados de toda la noche y quietos, estoy mejor, hostia, como tenemos esto, nene, antes pasaba por ese lado, pero que ha pasado, que ha llovido mucho más, bueno, tengo aquí un hueco para pasar por aquí, bueno, ya está, hoy estoy perdiendo tiempo, pero es el primer día, lo que quería decir más, que esto es grave, sí, que si no, ya que perdemos el tiempo, estoy crometrando, pero bueno, da igual, no me preocupa, hoy no me preocupa, bueno, a ver, una cosa que me he dado cuenta con el tiempo, ¿vale? De hecho, las fibras que se me rompieron el otro día de aquí, de Peronio, que era aquí, este punto aquí, exactamente esto que tengo y todavía un pelín más grueso de lo normal, fue por hacer un descanso de cinco días, porque estaba con el tema de, ¿os acordáis? De la tos, que estaba malo, y fue precisamente por hacer ese descanso de cinco días, fui, entrené, hice 25 kilómetros, que ni lo hice fuerte ni nada, pero, en algún punto, pues, no, no hay un momento que digas, me he jodido en tal momento, es lo que pasa muchas veces con las lesiones, que dices, ¿y cómo coño me he jodido? Bueno, el caso es que me saltó alguna fibra, pensaba que era como un calambrillo, digo, ah, pues mira, se quejan, no, normal, cinco días sin correr, se quejan, no, no, queda alguna fibra que saltó. Bueno, pues al final esa culpa, esa fibra que saltó, yo la añado, la achaco, a que realmente fueron cinco días sin correr, no es tanto cinco días sin correr, pero, y no corrí fuerte, no metí ritmazo ahí, no, pero da igual, el cuerpo, podremos decir que, se lesiona si lo machacan mucho, pero si se lesiona si lo descansas mucho y luego quieres volver a hacer el entreno que hacías hace cuatro o cinco días sin haber hecho un pre-entreno, una precarga, igual que hacemos la precarga de hidratos y tal, pues tenemos que hacer la precarga de entreno. Yo ayer estuve a punto de salir a hacerme cinco o diez kilómetros, pero tampoco pillé hueco, ¿no? Pero estuve a punto ayer domingo de hacerme cinco días, no me tocaba, ya había acabado, pero digo, mira, iría perfecto porque hoy ya metí una sesión un poco más fuerte, porque le haría la precarga de cinco o diez kilómetros, para hoy hacer veinte a un ritmo, veinticinco más fuertecillos. Como no la hice, y paré de correr el viernes, que hice los treinta, sábado, domingo, yo no le puedo meter hoy treinta otra vez, de golpe, treinta, ¿me entendéis? No, y son dos días solos, son dos solos dos días de descanso, pero no, no se le puede meter, o si se le metieran habría que meterlos muy flojos. Aunque se le metan veinte o quince hoy, hay que meterlos flojos igual, no es cuestión al final tantos de kilómetros, sobre todo es de intensidad, ¿no? Pero, pero bueno, el caso es ese, que vamos a hacer hoy la precarga de la semana, unos veinte más o menos, y luego le iremos subiendo la intensidad. Esta tarde no creo que haga nada, no creo que haga nada, podía hacer algo, subida de encuestas, pero creo que es mejor dejarlo descansar. Y mañana martes, pues haremos ya en principio veinticinco, treinta, lo mismo ya me salen los treinta si tengo hueco, me salen treinta, pero para hacer treinta hay que tener el tiempo clavado bien de salir más pronto que salgo hoy, y además de eso, no solo eso, tienes que ir a un ritmo fuerte, si no no me da tiempo, en el tiempo que tengo libre, para hacer los treinta tengo que ir a un ritmo fuerte, entonces mañana yo creo que va a ser demasiado pronto para hacer los treinta ritmos fuertes, así que yo creo que veinticinco, veintiséis, algo así, puede ser. Y ya está, simplemente eso, que la gente tenga muy claro el concepto de que, eh, si paras mucho, me refiero a nada, tres, cuatro días, no puedes luego volver a donde estabas, tienes que hacer una cosa entre medias, para que el cuerpo otra vez le metas, como diciendo, ah, vale, 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 estoy de nuevo al tajo, y luego al día siguiente ya vas apretando más, ¿me entendéis, no? Por eso yo, en todas las sesiones que le pongo a la gente, en los entrenos siempre le pongo, eh, bueno, no sabéis porque no estáis conmigo, pero los lunes suelen ser de descanso, se han hecho tirada larga, y los martes suelen ser una tirada de montaña suave, casi siempre, una tirada de montaña suave, luego el miércoles ya tienen subidas o tienen otras cosas, pero el martes suele ser suave, eh, que es el primer día de entreno en el caso, en el caso de la mayoría de la semana, para que el cuerpo se abate de nuevo a cansarse, digamos, a gastar músculo, ¿no? Ya está, eh, ¿qué más? No sé, estamos aquí perdiendo el tiempo, no sé qué más, algo iba a contar, no quería hacer muchas tomas, bueno, cuando llegue ahora a la mitad que me dé la vuelta, ahora llevaré un kilómetro 38, a este ritmo vamos bien, andando, voy con las que, con las LD, con las de, con las de asfalto, porque no hacemos nada técnico, y tocamos partes de asfalto, entonces me duran más al final la suela, que si me toman detrás ahí para todo esto, y, y ya está, ¿vale? Pronto, pronto, probablemente, eh, cambiaremos a las Long, estas son las Kiprum LD, de maratón, eh, LD, y luego pasaremos a las Long, que es el modelo de este año ya, pero bueno, de momento las podemos apurar un poquito, vamos a apurar un poquillo más, y luego pasaremos al Long, que tiene muy buena pinta, muy buena pinta, vale, venga, próxima toma, luego el acabar, y ya está, no quiero hacer muchos cortes, ni muchas historias, pequeñas explicaciones, y ya está, hasta luego, voy a guardar todos los artilugios de palo, cámara, y me pongo un poquito por faena, venga, grabando, venga, vamos, tengo un banquito aquí fabuloso, para explicar estas cosas, vamos a hacer las cosas bien, hostia, podía colocar el, la cámara aquí, la podía colocar, hostia, vamos a colocarla, vamos a colocarla, aquí en lo alto del banco, que apoyo más bueno, encontrar un banquito, un banquito, un pirulí de estos, aquí colocamos la cámara, va fabuloso, fabuloso, lo único que no puedo correr, y no gasto tiempo, no gasto kilómetros, bueno, que nos llevamos, para salidas, ahora ya hasta 30, vale, pero salidas que, que vas a tardar, bueno, máximo tres horas, vale, entonces, las gafitas de sol, sobre todo, esto te das cuenta rápido, cuando sale, hoy salí y digo, coño, las gafas, cuando he visto el sol, las gafas, las gafas, el cacharrito este, que yo me lo coloco aquí, aquí, y va de coña, vale, si veo que voy a hacer mucha distancia, quiero ir rápido y tal, me lo guardo por ahí en algún arbusto, y luego lo recojo a la vuelta, entonces, a lo mejor, bueno, hay alguna toma que no la, no la grabas con esto, pero la mayoría sí, y está bien, ¿no?, es un buen truco, solo guardo esto, la cámara me la desguardo en el bolsillo, no la dejo por ahí escondida, eh, solo el palo, que ya no vale tanto dinero, eh, ¿qué más?, un buff, el buff, aunque haga calor, lo llevo por norma, por si tengo que hacerme un torniquete, os explico el truco, tú imagines que tienes que hacerte un torniquete en el brazo, te lo metes, doblas, buscas una vara que tengas por ahí, ¿vale?, esto si fuera la pierna sería similar, buscas una vara y le dábamos tanto vueltas, ¿vale?, y luego habría que bloquearlo de alguna manera, con alguna cosita así atada para que esté tensado, pero lo bueno, que el buff te puede sacar de todo, el buff es increíble, no pesa nada, y es fabuloso, yo a veces lo veis que lo llevo aquí, pasado aquí colgando, lo llevo aquí, lo llevo donde pillo, pero el buff va muy bien por eso, porque a unas malas, si te lía el frío, te llueve, te lo pones en la cabeza, al menos lo que es la gota fría, te la quita un poco la caída a la gota fría, va fantástico para todo, ¿vale?, entonces el buff intento llevarlo siempre, si puedo, si es una cosa muy tal, pues bueno, pero si se puede, un buff va bien, más, la música, aquí llevamos la musiquita, pasado por aquí con mi mp3, pasado por aquí, lo metemos por aquí, sale por aquí detrás, luego le damos la vuelta por encima del este para que no me tire, para que me haga de soporte la propia gorra, ¿vale?, no sé ahora dónde está, ¿ves?, la propia gorra te hace de soporte, ¿vale?, lo paso, entonces engancho, por si no me va tirando para abajo, si no, si vas corriendo, te va tirando el cable para abajo, y es muy dado por culo, muy dado por culo, ya está, la gorrita que ya me la he cambiado, que ya veis que no hago spam, ¿vale?, me la he cambiado, me la han imprimido ahí en el decathlon, fabuloso, RT3, ¿qué más?, vamos con, con más cositas, ah, vamos al agua, el agua, nuestros soplas, que venía con la Salomon esta Agil 500, hoy, por ejemplo, llevo un poco de más de la que gasto, ¿eh?, para hoy, que son 20 y, bueno, tampoco va a meter mucho ritmo, ¿ves?, 350, la llevo en 350, es isotónica ya hecha, ya está mezclada, unos 30 gramos, un poquito menos, como no la he llenado a tope, un poquito menos de 30, unos 25 gramos de isotónica casera, y es lo que llevo, ¿vale?, mira, esta se la, se la, le he vaciado el aire, pero la ha entrado, le he vaciado el aire antes de salir, pero no lo debo llevar, lo bastante tensado, y la ha vuelto a entrar el aire, ¿vale?, esta la llevo aquí, la doblo un poquito así, con cuidado, con cariño, esto lo puedes dejar fuera, da igual, y ahora haces la mano, ¿ves?, para, la mano siempre por encima, para no pegarle un corte al flash con la, con la cremallera, ¿vale?, más, llaves de, bueno, para abrir la puerta de casa, ¿vale?, las llaves nuestras, el móvil, metido en un plastiquito, más que nada para que los orejones y lo que lleven o los geles no lo pringuen, más que nada es por eso, un plastiquito simplemente, también te quita la lluvia, pero bueno, sobre todo es por eso, lo meto aquí, en el trocito este de aquí, ahí va, es un 5 pulgadas, no es muy grande, hoy como no llevamos demasiado, no vamos a hacer mucha tralla de edad, un gel, si fuéramos a meterle caña, dos geles, ¿vale?, pañuelos, pañuelos siempre, lo llevo aquí o lo llevo en esta, el gel, o el gel con cafeína, de 50 miligramos, y hoy 6 orejones, 6 orejones, podrían ir 5, 6 orejones, con 6 sé que me sobra siempre alguno, 6 orejoncitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ves?, está muy bien, de hecho, bueno, no me como uno ahora para no hablar con el este, pero, pero bueno, va muy bien, ¿vale?, y ¿con qué hemos arrancado?, pues hemos arrancado con una pequeña papilla, que en realidad, luego he dicho, digo, hostia, si es demasiado, donde va con la papilla, pero como anoche no cené demasiado, digo, hostia, a ver si vamos a caer por ahí, y por ir bajo de no haber cenado mucho anoche, entonces digo, vamos a meternos una pequeña papillita con cereales sin gluten, de nerle, pasé exactos, y leche de soja, con eso y un poquito de pan tostado con aceite y un poquito de azúcar de caña, hemos arrancado el día, hay un zumo de naranja al principio, ¿vale?, al levantarme, y ya está, ¿vale?, venga, vamos al lío. Bueno, como hoy tenemos tiempo, voy a pasar por algunos caminos que normalmente no suelo pasar, es aquí un, bueno, lo arreglaron con la excavadora y ahora no sé cómo está, antes había unos reguerones increíbles, guapísimos para la gente que hace bicis, claro, bueno, para correr también, ¿no?, de hecho, con la bici sí que te pueden matar, como te metas en medio, era súper profundo, corriendo los saltas y ya está, es más fácil, bueno, bueno, vamos a una zona muy salvajita que está muy guapa, tenemos un día guapísimo, pero guapísimo, ¿eh?, limpio, limpio, y había 11 grados cuando he salido, 11, sí, 11, ya habrá un poquito más, por eso me veis con manga larga y diréis, manga larga, con sol y tal, ya, pero es que no sabes cómo va a venir, porque como el día era fresco, si se nubla, te hielas, ¿vale?, y si no se nubla, pues te asas de calor, pero es lo que hay, ¿vale?, entonces prefiero, yo, ya digo, cuando, hambre, para carrera, depende, si es una carrera que no es muy larga, que no va a pillar la noche, prefiero pasar casi frío que calor, porque vas más alto, pulsaciones, vas más forzado, pero si es para entrenar, ojo, porque es que todo es jodido, yo, claro, me ha pasado de todo, si vas con tirantes, vas súper bien, porque como vaya, haga calor, y vas con tirantes, vas flipado de bien, porque te vas refrigerando, todo aquí limpio, súper fresco, vas bien, pero, ¿qué pasa?, que como te pille un día, que se te dé la vuelta al día, y vayas helado, y vayas cansado, te hielas, porque vas cansado, no tienes energía, se te junta todo, más el frío, y es peligroso, entonces, claro, entre los dos errores, es mejor pasar calor que frío, entre los dos errores, si vas a cometer un error o el otro, es mejor pasar calor que frío, porque pasando calor, si tú te paras, te vas a enfriar, no vas a reventar más, en cambio, si hace frío, si corres, vas bien, pero como te pares, porque vas helado, o no tienes bastantes comidas que te hayas llevado, se te alargó la cosa, se te ha perdido, entonces, la has cagado, entonces, ante un error, si te has pasado de calor, parando, buscando la sombra, te arreglas, y con frío no, entonces, ya digo, que hay que intentar acertar, yo miro la norma un poquito, ya lo dije, si, cuando hace más de 20 grados, manga corta sin problemas, más de 20 grados, manga corta sin problemas, aunque se nuble, no tienes problemas, ya digo, saliendo con 11 grados, mejor ahora habrá 14, no sé, mejor manga larga, ¿vale? y los tirantes, a partir de 25 grados, los tirantes van ya sin problemas, 25 con menos, claro que puedes ir, eh, yo he ido con 19, 20, pero, 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 sí, para ir bien, los tirantes, como una norma buena, eh, 25 grados de ahí para arriba, mira, pues sigue, lo arreglaron, pero ha vuelto a caer agua, y se ha vuelto, eh, fíjate, lo arreglaron, pero el agua, lo que hace, el agua vuelve, vuelve a hacer todo del agua, eh, el agua vuelve a su camino, y vuelve a arreglar, arreglarlo, a nosotros, para mí es que me lo ha arreglado, mira que guapo, lo ha dejado, para la gente dirá, vaya mierda, pero para mí está súper bien, bueno, pues nada, pues está chulo, vamos a ir al, y no, no corro, porque hoy es sesión de suave, suave, así que no corro, si es mucha, mucha inclinación, porque, eh, en qué nos basamos, hoy es lunes, nos basamos, no estoy recuperando ninguna tirada, eh, estoy normal, pero, eh, nos basamos incrementándole la carga al cuerpo hasta el viernes, el viernes sería de más carga total, el viernes pasado yo fui a, a mejorar mi tiempo en 30K, con, no, no ha quedado en Monsenotro más ligero, con menos tiempo, me mejoré, me mejoré, el jueves, el jueves hice un tiempo, y el viernes lo gané, 8 o 10 minutos menos, me parece que saqué, o sea que súper contento, porque ya el jueves pensaba que ya no lo podría mejorar, y en cambio el viernes todavía lo mejoré más, cargando un poco gemelos, gemelos, fueron fuertecicos, eh, pero bueno, entonces, lo que vamos a hacer esta semana es eso, hoy le metemos una transición, una precarga, digamos, al cuerpo, para que se acostumbre a otra vez, ya, ya vamos a trabajar, ya vamos a trabajar de nuevo, eh, venga, mañana le metemos un poco más de ritmo, y un poco más de kilómetros, y un poquito más de ritmo, y el miércoles otro poquito más, que el miércoles ya prácticamente iremos ya a ritmo crucero bien, entonces luego nos queda, ¿qué hacemos? el jueves lo metemos ya a full, y el viernes más suave, porque el sábado tenemos, que faltaba decirlo, el sábado tenemos la Funky Trail, que es la de, hostia, ahora no me sale el nombre, la tengo imprimida la hoja, no me sé ahora el nombre, ya os lo diré, ya os lo diré en el directo, lo que sea, pues tenemos la Funky Trail, Toni, Camil, los dos compañeros que estamos apuntados, y habrá más gente, pero digamos de los que nos apuntemos en el momento, pues nosotros tres, porque eso además vuelan, las inscripciones vuelan, son de estas de cachondeo, eh, ¿cómo se dice?, solidarias, ¿no?, que se lleva un poquito de comida y tal para la gente, para la gente que no puede, eh, para hacer un banco, para el banco de alimentos de allí de Manresa, me parece que es, y entonces, pues bueno, eh, son solidarias, son semi gratuitas, comprar la camiseta para ayudar a la organización a que monte la siguiente Punky Trail, o esa misma, digamos, y, y entonces comprar la camiseta que suele valer 10 euros, y eso, 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 solidaria, entonces, ¿qué pasa?, como también es un precio bueno, y, y es un cachondeo bestial, pues la gente va a dar de todo, es, bueno, miraos vídeos punk trail, buscarlos por ahí, en YouTube, y ya ya veréis, el ambientillo súper guapo, musiqueto, ahí todo, que os digo, el Gigi Agostino, Gigi, Chimo Bayo, no, ¿cómo se llama? Chimo Bayo, yo no me sé los nombres, ahora sí bien, todo así, discotequitos así guapos, es, bueno, muy guapas, yo es que flipo, y, hombre, te he hecho alguna que, que íbamos un poco jodidos, porque no me acuerdo si era de 32, y la de 32, creo que era de una de 32, esa ya era jodida, porque pasemos calor, y decimos, hostia, se nos ha hecho dura, creo que era de 30 algo, y esa se nos hizo dura, si no, son más cortitas o son por la noche a veces, y esta es por el día, y esta creo que es de 15, es cortita, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, se salga como un suspirito, ¿no? Pero bueno, ahí tú sales, te vas al punto de avituamiento de cachondeo, hay cerveza, bebes o no ves, cada uno con lo que quiera, ¿no? Coca-Cola, lo que quieras, y ahí en el punto de avituamiento te tiras un rato ahí, dándole ahí a la madraca ahí, bailando, bueno, de cachondeo con los amigos, y luego dices, nos vamos, pues nos vamos, y te vas, corres otro poco, y al, y das una vuelta, a lo mejor haces como un 8, ¿no? Haces una vuelta por otro sitio, vuelves, y vuelves al mismo punto, al mismo punto que estás, a veces sí, a veces no, pero muchas veces, así es como un 8, el centro, es donde está el centro, el neurálgico, la música a tope, y todo la, digamos, el avituamiento, y entonces, pues eso, haces como un 8, te vas a correr, vuelves, y dices, pero si te voy a traer al mismo sitio, cuando no lo sabes, pues sorpresa, ¿no? Y vuelves ahí, y sigue otro rato de cachondeo, y entonces ya para volver, pues te dicen, vale, pues en vez de hacerte el camino que hiciste antes, que era por allí, vuelves por aquel camino, que ya vuelves, ¿no? En fin, que están súper bien, muy recomendable, de verdad, buscad los Punky Tracks cerca de Manresa, Barcelona, buscadlo, Cataluña, Spain, Europe, pues el mundo entero, pues ahí, ahí en el mundo entero, ahí están las Punky Tracks, vamos a seguir, que yo me dio a hablar, y además que, que a lo mejor no me va a dar tiempo ni de hacer 20, tíos, no sé, velocidad 5,9 por hora, no, mal, ¿eh? Así podemos aguantar lo que queráis, 96 pulsaciones, 5% de, hostia, 4,5 de inclinación, ¿eh? 4, pues no lo parece, ¿eh? No, yo creo que se habrá equivocado un poco, allí tan lento yo creo que se equivoca un poco, no vamos, ahora me está diciendo un 1, ahora me lo creo más, 1% de inclinación, si esto está plano. Bueno, ya estamos en las últimas subidas, luego me queda una última, depende por dónde va, y si voy por asfalto o por montaña, para acabar, me queda otra, pero bueno, esta es la más larga, y ya está, va a ser 1,23, aquí voy a cerrar el vídeo, 2 horas, 2, contando grabar todo, ¿eh? Hay mucho tiempo que voy a grabar, o sea que va a salir 2 horas y 20, o un poco más, totales, sucias, digamos, limpias menos, pero, bueno, pues aquí se queda el tema, solo hemos gastado 300 disotónicas más o menos, me queda un poquito, todavía yo creo que, aparte de que salí con 350, 400, ¿no? Pues sobrará un poquitín, 23 kilómetros más o menos saldrán, positivos, ahora marca 320 muy poquitos, pues me da la vuelta a medias, sin llegar al castillo y nada de eso, entonces sale menos del nivel. Bueno, pues venga, hasta la próxima, cierro aquí, que voy de culo, que no llego, sin esto tendría que hacerlo, casi andando, para ir en plan suave, pero es que no tengo tiempo, venga, hasta luego. ¡Gracias!